¡Vamos a la victoria, la victoria! ¡Vamos a la victoria! ¡Vamos a la victoria! ¡Todos hacia atrás! ¡Vamos a la victoria! ¡Y ahora para llevar a su marcas a la presidencia! ¡Hemos hecho un convenio por el cual el Partido Libertad y la Fundación, que tiene presencia en las 18.396 mesas, se ha comprometido a cuidar los votos, no solamente de sus diputados y de sus alcaldes, sino también los buenos de los diputados y de los alcaldes del Partido Salvador de Honduras y del Pino. Ese es un compromiso del Partido Libertad y la Fundación. ¡Vamos a gobernar juntos! Su madre será la presidenta, pero me tendrá a mí al lado, como primer designado. Y vamos a tomar las decisiones en base a lo que le convenga al pueblo dureño, de acuerdo a nuestros planes de gobierno, que son los planes de gobierno a favor del pueblo dureño, sin mentir ni cumpliendo lo que hemos prometido. El Congreso Nacional, de acuerdo a nuestro convenio, lo va a manejar conjuntamente con el Partido Libertad y la Fundación y con el Pino. Pero las decisiones en el Congreso las va a tomar su servidor Salvador Nacrara, para poner a la gente más honrada y honesta, por supuesto, en función con el Partido Libertad y la Fundación. Lo que ha estado pasando en Honduras no tiene precedentes. Todos los días, el Congreso nos sorprende con algún robo...